Este lunes ingresaría una cuña de baja presión sobre el territorio nacional, dejando un mar picado de 3 a 5 pies, vientos entre 35 y 45 kilómetros por hora, con temperaturas mínimas de 16 grados y máxima de 25 grados centígrados, con posibilidades en horas de la madrugada y noche de un mayor descenso en varias regiones del país. Tenemos el ingreso de una cuña de alta presión que nos estará generando el descenso de temperatura, bien marcado, más que todo en la madrugada y sobre todo en el altiplano de La Esperanza, que pueden llegar a temperaturas de 16, 17 grados, Santa Rosa Copán, 18, 19 grados, Taducía Alpa, 20 grados, en el litoral Caribe de 25, 26 grados y en la zona sur de 33, 34 grados. En Robatán podemos tener temperaturas hasta de 26 grados al amanecer y en las Pampas Olanchanas estamos hablando de temperaturas al amanecer hasta de 25, 26 grados, ¿verdad? Entonces el llamado a nuestros compatriotas es a abrigarnos, abrigar a nuestros niños, adultos mayores, porque se han incrementado los casos de afecciones respiratorias, muy marcadas, le cuento, pues realmente, ¿verdad? Y asimismo también tenemos viento acelerado del norte, que lo producen, pues la temporada esta de los frentes fríos, pues realmente es una particularidad el viento acelerado del norte. Entonces nos ha incrementado más que todo el oleaje en el litoral Caribe, dos a cuatro pies y con vientos racheados de 35, 45 kilómetros, en la bahía de Trujillo hasta de 35 kilómetros y en el Cabo de Gracedios de 25, 35 kilómetros. ¡Suscríbete!